Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy me presento a ustedes para avisarles que a partir de este momento se van a dirigir a mi como el licenciado Poyín Mi novia se está riendo Es una broma Amigos, este... Toca hoy hacer el primer video de esta serie de 50 videos sobre Xbox 360 Usted tiene ahorita El gusto o el disgusto de estar viendo el primer video de esta serie Así es Y este se titula, como usted puede ver ahí en el título abajo ¿Qué es un Xbox 360? No siempre soy así, oyeron No siempre soy de presuntuoso Solo hoy Hoy es que me puse un saco Ya como que con saco uno se... Como que se pone como algo presumidón Ustedes entiendan y perdonen Amigos, Xbox 360 Es una consola de videojuegos Que... Lo produjo O lo produce O lo ha producido La empresa Microsoft Sí, Microsoft La dueña de... De las computadoras La dueña de Windows Bill Gates Esa empresa Hay un momento En que decidió entrar al mercado de videojuegos Y competir Con sus grandes rivales En ese momento La Sega Nintendo Nintendo Y Sony Y Sony Eran las principales Contendientes en su momento Y el lanzó la Xbox Como pueden ver ahí Dejo un enlace en la descripción Donde hablo de todas las consolas Incluyendo en la Xbox Series X Y dejo pues Mostrándoles ahí la Xbox también En su momento Compitiendo con la Playstation 2 De la Sony Y salió compitiendo Con la Wii De la Nintendo Y pues con la Sega Dorincas De la Sega Ah, que por cierto El paz descanse Fue la última consola Que sacó Y prácticamente Fue absorbida Por Microsoft también Después de eso Pues salió Esta preciosa máquina Compitiendo ya Con Playstation 3 De la Sony Y ya La Sega Ya no era competencia Pero sí Con la... Podríamos decir Que estaba compitiendo Con la Nintendo Con la Wii U Esta consola amigos Salió al mercado El 22 de noviembre Del año 2005 Y casi 11 años después Dejó de producirse Y de venderse Pues venderse por la... Por la Microsoft Y ya para el 27 de abril Del año 2016 Cuando mucho tiempo después Ya estaba la Xbox Como pueden ver aquí Tengo una imagen Con varios Xbox 360 O varios modelos Quiero explicarles Que salieron De los FAT Tres modelos principales Así se llamó La primerita que salió Es la Xbox 360 Arcade Esta O Core También se le llamó Core Se parecía bastante Fue esta Después salió En su momento La Xbox 360 Premium Que ya traía un disco duro Como este Aquí está La Xbox 360 Después de ese modelo De la Premium Bueno A la par de ella Más bien salía la Elite Que esta La Xbox 360 Elite Que tengo una acá De la Xbox 360 Elite O sea que De la primera Xbox 360 Que esta La FAT Salieron varias versiones Como les acabo de mostrar También salieron Diferentes colores Diferentes colores Diferentes capacidades De almacenamiento Un tiempo después Salió La Xbox 360 Slim Que esta O la Xbox 360 S Después Un tiempo después Ya cuando estaba Cerquitita ya El Xbox One O la nueva generación Sale el Xbox One Xbox One No perdón Sale el Xbox 360 Super Slim O Slim E Se le llama Que este otro Esas son las versiones De Xbox 360 principales Y cada una de ellas Salió también Con colores diferentes Y con capacidades De almacenamiento Diferentes Igual pues Ahí hay una que salió Exigido con el Kinect Por acá tengo un Kinect Que salía con Kinect Si o si El precio obviamente Variaba un poco Unas venían con disco duro Como este Pero al menos La Arcade O la Core No lo traían Como ven acá en la imagen No La parte donde viene El disco duro Que es arriba Como pueden ver aquí Esta no lo tenía O sea que Hay Xbox 360 Que no traen Almacenamiento Ya Y después Ya salía Lo vendían por aparte El almacenamiento En este caso Tengo uno de 60 GB Que es que salió Con la Premium Por ejemplo Lo podía comprar por aparte Si usted quería Agregarle almacenamiento En ese tiempo Incluso No se le podía poner Memoria USB Si usted quería Si usted quería pasar Información O perfiles O vamos Podríamos decir Perfiles guardados Con avances De un juego guardado De una consola a otra Tenía que comprar Una memoria Como esta Este es de 250 MB Entonces tenía que comprar Una memoria como esta Se introduce Unas ranuras Por ahí En la parte de atrás O adelante Para conectarlo Y usted podía así Mover la información De una consola a otra Pero un tiempo después Hubo actualización Y ya con una de las últimas Y mejoras actualizaciones Que esperábamos Ya una memoria USB Común y corriente Como esta por ejemplo La memoria USB Esta De 2.0 Para arriba Usted podía conectarla La formateaba Y podía moverle Los perfiles A la memoria USB Y pasar de uno a otro Y obviamente Era mucho más favorable Por el precio Que era bajísimo Pero no solamente Podía mover perfiles O avances de juego También podía mover Juegos completos En una memoria USB Podía mover un juego Incluso Alojar juegos En una memoria USB Flash Y en ese momento Cerquita Unos meses después Vino una nueva actualización Que usted ya le podía poner Discos duros portátiles Discos duros como este Este es de 5 TB Imagínese que le podía poner Un disco duro portátil Vía USB A su consola Xbox 360 O le puede poner Lo que quiero decir Es que eso llevó Un proceso No salió desde el inicio La consola Con esas capacidades Se la fueron agregando La Microsoft Poco a poco Supongo que Según las demandas Que tenía De su base De jugadores Amigos Entonces Este es un Xbox 360 Si usted quiere saber Más de él Yo en la descripción Voy a dejar una serie De enlace De enlace Porque como pueden ver Acá tengo Diferentes componentes Relacionados a Xbox 360 Tengo varias cosas Por acá No sé por qué Este imagen se me cargó Tengo varios Tengo controles Algunos accesorios Interesantes Relacionados A esta preciosa consola Voy a hablar De cada una de esas Como cuando salieron Como se usan Etcétera Pues entre otras cosas Entre también La comparación Entre ellas Si ustedes quieren Que hable alguna cosa En especial Recuerde que vamos A estar hablando Prácticamente Casi dos meses Sobre esta consola Así que si hay un tema Que a usted le interesaría Que habláramos De esta máquina Porque esta consola Está vigente Se sigue usando El día de hoy Se puede conectar A internet Y todo eso Lo puede ver Ahí en la descripción En la serie de videos Que dejo Entonces Es una consola Que todavía está Funcionando Y hay mucho Que sacarle de provecho Todavía a esta máquina Entonces Podemos hablar Mucho de ella ¿Alguna especial Que quiere que hablemos? Dígalo ahí Sugiérelo Y va a ver Que con gusto Lo vamos a hacer Gracias por llegar Hasta aquí En este video Como introductorio De esta De esta preciosa Máquina Esperemos Los próximos videos Pues sean muy productivos Para usted Y para mí Gracias